Tenemos de primer invitado a nuestro amigo Celso Piña, por favor un aplauso. ¿Cómo estamos? ¡Pierden el asco Celso! ¡Vamos, vamos! De lo que fue, de lo que es y de lo que irá a ser, quién sabe, porque quién sabe, quién lo conoce, quién lo conoce. ¡Ánimo, video latino! ¡Muy bien, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Cómo lo están pasando!